Me da gusto ver que triunfes en la vida Por el éxito y tu suerte brindaré Te deseo que permanezcas en la cima Y que arriba tengas vida de placer Y que importa si de los tuyos te olvidas No te fijes, ya sabemos quién es quién Esos aires de grandeza te envolvieron Tal parece que encontraste tu lugar Me da gusto que puedas tocar el cielo Ojalá que allá tengas felicidad Yo nomás con ver pa' arriba me mareo Si volteo es porque extraño verte acá Por lo mismo no atesoro el dinero La riqueza suele cambiar la gente Entre ricos nadie puede ser sincero En la envidia y la traición lo que nos mueve Aquí abajo me verás con los que quiero Aquí en cambio en las alturas ni te quiere Por un tiempo igual que tú jugué a lo grande El dinero a manos llenas de llegar Para mí nada de eso es importante La riqueza no te da felicidad El cariño de la gente es lo que vale Aquí abajo nunca estoy en soledad Por lo mismo no atesoro el dinero Por lo mismo no atesoro el dinero Aquí abajo me verás con los que quiero Aquí en cambio en las alturas ni te quiere Y ya no atesoro el dinero